Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el gobierno había dicho que tenía bajo control todo, absolutamente todo, y que no había que preocuparse porque ninguno de los que se fugó de cárceles de Haití iba a poder entrar al territorio dominicano. Pero sabíamos que no iba a ser así tan fácil y que algunos iban a entrar. Y aquí está la prueba de que uno entró. El ejército detuvo a una fugitiva haitiana, o sea, una de esas que se escapó de la prisión allá. Fue atrapada, fue atrapada, atrapada por el gobierno o por los guardias de República Dominicana. Fue capturada por los guardias de República Dominicana. El ejército de República Dominicana detuvo a una fugitiva haitiana en la frontera con Elías Piña, la cual pertenece al grupo de presos que se fugaron de la cárcel allá en Haití. La mujer, identificada como Claixier Emacé, estaba siendo requerida por las autoridades de su país tras escapar de la prisión civil de Cabaret junto a otras 142 reclusas. Emacé fue detenida por miembros del ejército asignados a la Dirección de Inteligencia G2 y al onceavo batallón de infantería con sede en la fortaleza La Estrellita, en Elías Piña, cuando intentaba ingresar al país por el municipio de Comendador. Tras su captura, la fugitiva fue entregada a la policía haitiana para los afines correspondientes. Las autoridades haitianas habían proporcionado a República Dominicana, mediante la Cancillería Dominicana, los perfiles de los criminales que han escapado de las diferentes cárceles de ese país debido a que temían que vinieran al territorio nacional. El ejército ordenó a los militares de los puertos fronterizos estar atentos porque estos presuntos delincuentes haitianos en cualquier momento podrían venir para acá. Y ahí está. Ahí está esta mujer que estaba en ese grupo de presos que llegó hasta el territorio dominicano y fue capturada, fue detenida por el ejército. Y qué bueno, qué bueno que el ejército está muy atento. Pero usted se imagina, esta señora pasa, entra al país y entonces, usted cree que va a cambiar su vida. Esos delincuentes, cuando llegan aquí, si son delincuentes, ¿los que van a ser qué? Delinquir. Eso es igualito. Un trabajador llega aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Trabajar. Trabajar para producir dinero. Pero si es un delincuente, ¿qué es lo que va a hacer? Delinquir. Esa es la realidad.